Colombianos, Gustavo Petro le dio una clase magistral al señor Miguel Polo Polo sobre los fondos de pensiones. ¿Qué conviene más? Fondos privados donde utilizan su platica para proyectos de infraestructura del país y que después se caen, o fondos públicos como Escolpensiones. Pues acá está el dilema. Sin embargo, pues todo empezó con un hilo de trinos del señor Polo Polo criticando a Gustavo Petro, pues sobre todo lo que dice, En un titular que respondió Gustavo Petro dice, remite el temporal de frío de Estados Unidos y Canadá tras registrar hasta 40 grados bajo ceros. Cientos de miles de hogares y negocios se quedaron sin electricidad en víspera de Navidad. Frente a esto, Gustavo Petro se pronunció y aclara muy bien que esto se está dando por el cambio climático. Al parecer, algunas potencias no lo han querido entender. El frío mortal en Estados Unidos y Canadá es el reflejo de la crisis climática producida por el consumo creciente de carbono y petróleo. Es el principal problema de la humanidad y tiene el potencial de extinguir a la especie humana. ¿Hay solución? ¿Cuál cree que es? Y pues Miguel Polo Polo le respondió a Gustavo Petro frente al cambio climático y mire la barbaridad que dice este señor. Realmente le falta mucha educación y mucho estudio. Señor Petro, hay algo peor que la crisis climática y es su filosofía socialista. Por Dios. Esa ha matado más gente que el cambio climático. En total, más de 120 millones de personas. Ni las guerras más sangrientas ni la contaminación ha hecho lo que su ideología política ha logrado. Se dan cuenta colombianos esta argumentación tan baja que tiene Miguel Polo Polo. Ni pies ni cabeza. Y pues aquí un usuario le responde a Polo Polo en su ignorancia. Vivo en Canadá hace muchos años y en los últimos se han presentado situaciones meteorológicas que no se habían dado jamás. Desde tormentas y tornados en zonas donde jamás se habían presentado. El cambio climático es algo real. Y aquí la gente es consciente de ello. Y pues acá un usuario le pega tremenda parada también al señor Polo Polo por sus comentarios que no dejan de, sino tratar de confundir a la gente y a los suribistas que todavía le creen a este movimiento. Dice acá, aquí está la prueba de que usted no tiene ni idea de lo que significa socialismo o comunismo. Sólo usa estas palabras para confundir. Lo peor creyendo que tienen el mismo significado. La ignorancia es el caldo de cultivo del uribismo. Por un lado publica la imagen del mensaje que le escribió Miguel Polo Polo a Gustavo Petro sobre Señor Petro hay algo peor que la crisis climática. Su filosofía socialista. Y por otro lado también publican una imagen del señor Miguel Polo Polo hablando de comunista. Cuánta verdad en una imagen. Y el mensaje dice, tú eres comunista porque lo leíste. Yo soy anticomunista porque lo vi. Entonces se dan cuenta, este tipo no tiene ni idea ni qué es comunismo ni qué es socialismo. Sin embargo, escribe en su cuenta de Twitter para confundir a los colombianos que todavía le creen. Luego de esto, Gustavo Petro se cansó del congresista Miguel Polo Polo y le respondió con argumentos. Pues empezaron a hablar de la reforma pensional donde el señor congresista dijo que iba a ser el robo más grande de la historia de Colombia. El mandatario le dijo al polémico congresista que si quiere también puede realizar su ahorro en colpensiones. Y es que no deja causar polémica el tema de las pensiones en Colombia. Inclusive se generó tanta controversia que desencadenó un duro cruce en comentarios entre el congresista afro Miguel Polo Polo y el presidente de la república Gustavo Petro. A quien tal parece no le gustaron ni poquito las declaraciones que el legislador hizo al respecto. El representante Polo Polo fue de los primeros en reaccionar a las declaraciones de Jaime Duzán, director de colpensiones, quien dio a entender que el gobierno usaría el ahorro pensional para financiar proyectos de infraestructura, como el tren de Buenaventura a Barranquilla. Al respecto, el parlamentario tildó esta iniciativa como el robo más grande de la historia en Colombia. El señor Polo Polo escribió, ¡Prepárense para el robo más grande de la historia de Colombia! Y de frente, Petro cogerá los ahorros pensionales de los colombianos y se los gastará en subsidios y en proyectos de infraestructura que no darán ninguna rentabilidad y que terminarán en obras negras. Corrupción. Tras este cuestionamiento, el mismo jefe de estado decidió responderle al congresista y desmentir otra vez más las declaraciones de Siboy Coequipero y quien tendrá sobre sus hombros es la responsabilidad de sacar adelante la reforma pensional que Petro quiere promover. En primera instancia, el primer mandatario recordó lo que sus antecesores en el gobierno hicieron con el dinero pensional y dio a conocer los planes que él tiene para usar esos recursos. Él escribió, es en estos años que el ahorro pensional se ha gastado en infraestructura, muchas 4G y sobre todo en test de financiamiento al estado. Nosotros queremos que las cotizaciones de los actuales trabajadores financien pensiones y las granticen. Y pues a Miguel Polo Polo no le gustó la respuesta del presidente Gustavo Petro y le respondió, hoy la rentabilidad del ahorro de los colombianos es de las más altas de la OTDE, precisamente porque se invierte en el mercado de valores por empresas privadas y no por politiqueros corruptos como Duzán. Respete el ahorro de los colombianos trabajadores sin vergüenza. Y precisamente con estas respuestas del congresista Polo Polo, pues Gustavo Petro le dedicó un hilo de trinos a quien considera uno de sus mayores detractores en el congreso de la república. Por ejemplo en otra de las publicaciones el presidente aclaró que cuando se dé inicio a la implementación de la reforma tributaria no se tocará el ahorro pensional sino solo el destino de las cotizaciones. Posteriormente Petro pasó a decir cómo se usará ese dinero y aprovechó para recordarle a Miguel Polo Polo que las labores que él está realizando en materia pensional también le garantizan que cuando se jubile reciba una pensión. Pues acá empieza el hilo que dejó calladito a Miguel Polo Polo y solo dando pues pataditas de ahogado. Hoy la rentabilidad del ahorro pensional está dependiendo de la tasa de interés pactada por el estado en TES y por los peajes de vías concesionadas. Tal situación seguirá igual con nuestra reforma porque no tocaremos el ahorro pensional sino sólo el destino de las cotizaciones. Una parte de la cotización irá a colpensiones para garantizar el pago de pensiones incluida la suya representante y otra parte si se gana en su vida laboral más de cuatro salarios mínimos y lo que quiere él o la cotizante irán a los fondos privados de pensiones. Finalmente dio a entender que él no está promoviendo que la gente no coticen los fondos privados sino que si tiene salarios altos también puedan llevar su ahorro pensional a porvenir o protección. La cotización de colpensiones se convierte de una vez en pago de pensiones. Si su salario es alto y así lo quiere puede realizar el ahorro individual en un fondo privado para aumentar su renta pensional. Y pues acá Gustavo Petro le aclara las dudas, le calla la boca Miguel Polo Polo sobre las pensiones y pues que si quiere y tiene salarios pues súper altos pues puede cotizar en un fondo privado. Nadie lo está obligando a cotizar en colpensiones. Y es que acá tenemos el pataleo de ahogado del representante Miguel Polo Polo que cada vez que comunica sus ideas pues resulta es literalmente cagándola. Aquí dice prefiero que mis ahorros pensionales estén en manos de un millonario como Sarmiento. Óiganlo bien, un millonario como Sarmiento que genera rendimientos y obtiene sus ganancias de forma legal. Odebrecht, Corfe y colombiana, Ruta del Sol 2, ahí están. Ya que no es pecado el lucro. Lucrarse con los peajes no es pecado ¿no? Y continúa diciendo prefiero eso a dejar mi pensión en manos de los criminales del pacto histórico que nunca han administrado ni una tienda. Estas son palabras de María Fernanda Cabal ¿no? Repitiendo el mismo libreto el señor Polo Polo. Vamos a ver qué le contestan a este señor con su brillantez ¿no? Dice acá Sarmiento usaba las pensiones para los proyectos personales como puentes y peajes que generaban rendimientos para él. El colombiano no tenía beneficios. El escosor del uribismo es que ya no se podrán robar ese dinero. Se le acabó la caja menor a Sarmiento Angulo. Y acá en realidad tienen razón. Aquí los poderosos están que mejor dicho no pueden de la rabia porque Gustavo Pedro les quitará el negocio. Sobre todo a este señor Sarmiento Angulo. Que en la vía ya no tiene más de cuatro peajes y pues que se gana la vida con esto, con el sudor de los colombianos. ¿Qué ganancias van a tener? ¿Qué rentabilidad van a tener? Si el tipo utiliza era la plata para beneficio propio. Pues acá otro usuario le responde. Polo Polo, entonces cómo terminaste con un contrato en Mintit, un iPhone regalado, una beca estudiantil por ser indígena y además representante de una curula afro. No, tú no eres un guerreador. Eres un trepador y además como un buen comunista de papá Estado. Aquí le pintan un circo y un payaso. Colombianos, ¿qué piensan? Pues de esta explicación que le dio el señor Gustavo Pedro al señor Polo Polo que todavía no entiende en su cabecita pues sobre esto de los fondos de pensiones. Y que él dice prefiere que Sarmiento, que es un millonario, que hace las cosas legalmente, pues prefiere dejar su platica ya para que la utilicen en puentes que se caen. No siendo más, esperamos que les haya gustado este video, que lo compartan, que lo comenten y no, es que realmente no tiene razón de ser este señor en el Congreso. Ganarse 38 millones de pesos por hacer esto, insólito. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!